...en vigencia es el de la costurera, donde en tiempos económicos uno prefiere arreglar en vez de comprar algo nuevo. No heredé los genes de mi abuela, mi abuela era modista, así que imaginate lo que significa esta fecha para toda la familia y por supuesto hoy es uno de los oficios que volvió para quedarse. ¿Hacemos el ruedo Fede Marcucci o no lo hacemos? Así es compañeros, vos sabés que ustedes saben que algunas de las cosas que ustedes nos marcaban son muy importantes. Ha crecido mucho la demanda y hay mucha gente que también se está volcando a este oficio que todavía sigue perdurando en el tiempo. Ella es Mariel, ella es costurera de toda la vida, bueno también da clases de esto, es modista, tiene una vida dedicada a la costura. Bueno Mariel, antes que nada, feliz día. Gracias, buen día, buen día ya en el estudio, gracias por venir a mi taller y feliz día a todos aquellos que aman esta profesión de coser. Mi lugar se llama Mil Puntadas porque digo, la persona que le gusta coser vive haciendo apuntadas, puntadas a puntadas. ¿Cómo nace tu pasión por la costura? Yo decía, de toda la vida, me imagino de muy chiquita, contame eso, ¿cómo aprendiste y cómo fue todo este tiempo? Bueno, cuando nosotros éramos chicas en las escuelas también se enseñaba mucho esto de coser y bueno, ahí es cuando los niños también descubren que es lo que les gusta. Bueno, en mi caso fue el tema de coser, de chiquitita. Bien, y creció mucho la demanda, me marcabas, ¿no? Mucha gente que hoy en día quizás trae más de lo normal, ¿no? Para arreglar, para coser algo, cambiar un botón, eso se sigue manteniendo también, ¿no? Más allá de la gente que quizás quiere dedicarse a esto. La gente viene no solamente a cambiar un cierre, a hacer un arreglo, a hacer una reforma, sino a transformar prendas, porque lo que hablábamos, la demanda es muy grande porque la ropa está cara, así que hay de todo. Acá se intervienen las prendas, la gente interviene como para decir, ah, esta campera de jean que me gusta y no la quiero dar y quiero hacer una reforma. O cambiarle tal cosa. Entonces, hay como esto de algo circular. Claro, tal cual. Bueno, miren ustedes, compañeros, para si quieren se pueden sumar para preguntas para Mariel. Miren las máquinas que tiene ella aquí en este taller, ¿no? Las pueden observar. Tremendo. Ha evolucionado eso también, ¿no? Pero, ¿se extraña algo la vieja máquina de coser o ya pasó, digamos? Ya esto de hacer todo más rápido con el uso de la tecnología hace que uno haya dado vuelta a la página sin extrañarlas. No, 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 al contrario. Yo siempre digo que una maquinita de las abuelas son las mejores. Y en realidad no es que no se extraña, es que la tecnología por ahí ha avanzado, pero mucha gente tiene ese tipo de máquinas, que yo les digo las negritas porque son las buenas, y puede trabajar con telas pesadas, por decirlo así. Y en casa hay que sacarle el polvo y ponerse a trabajar porque son las más usadas por todas las costureras. Ahí estamos viendo la pedalera, ¿no? La histórica pedalera que tienen este tipo de máquinas de coser antiguas. ¿Cuál es el trabajo que más sale? Es una máquina antigua, antigua, debe tener, no sé, 60 años por lo menos, es una collareta, es una collareta, una tapa costura. Y después, bueno, tengo las otras que son recta, industrial, pero la familiar, la familiar, que es la que la mayoría de las amas de casa tienen en casa, o las costureras, que todos los días la utilizan, son las que se llaman familiares. Y ahí había que hacer piernas, ¿eh? Era todo el tiempo pedalear, eso sí que era laburo. Ah, con la... Sí, es verdad, eso sí, sí, tal cual. En ese sentido, Mariel, reciente te preguntaba, ¿cuál es el trabajo que más sale por excelencia? No sé, ¿pienso en un ruedo, algún arreglo especial? Bueno, yo, el varón siempre también viene acá para cambios de bolsillo, achicar, achupinar los vaqueros. Dar vuelta el cuello. A cortar el... ¿Cómo? Dar vuelta el cuello de la camisa. Dar vuelta el cuello de camisa. El varón, en ese caso, es así. O la remera le quedó larga y viene para que uno la ponga a su nivel. Claro. Y las mujeres ya tienen más cosas. Las mujeres somos más de... de más piripipí. Sí. Mariel, ¿todo se puede arreglar? No sé, pienso en las camperas de lluvia. Por ejemplo, hoy está lloviendo. Tengo una campera de lluvia que está rota y que son de esa tela, viste, medio de especial. ¿No? ¿Se pueden reparar? Sí, de ciré. De ciré. ¿Se pueden reparar también? Sí, todo. Todo se puede reparar. A mí me encanta reciclar y cuando viene alguien que dice, ay, porque a veces nos gusta tanto una prenda o la queremos tanto que puede tener años y uno no quiere desprenderse de eso que nos gusta. Entonces, por ahí son pequeñas cosas. O te hiciste un 7 porque saliste corriendo y se te hizo un 7 en la campera. Ahora, todo se puede arreglar, todo se puede transformar, todo se puede reciclar, así que todo. Qué lindo eso. Y además, bueno, esto de que aumentó la demanda también significa que ustedes tienen más trabajo. Viene la temporada alta, vos haces vestidos, por ejemplo, que es algo que ahora con el tema de las fiestas y todo eso, arranca la temporada alta para ustedes, ¿no? Sí, sí, arranca, ya arrancó, ya arrancó. Sí, te llaman muchísimo por las graduaciones, casamiento, eso, sí, porque yo trabajo también de modista. Y es un trabajo mucho más profundo porque trabaja sobre el cuerpo y sobre medidas específicas. ¿Y qué te gusta más? ¿La modista, la costurera? ¿Qué, Mariel, te gusta más a vos? ¿O ya aprendiste a hacer un mix entre las dos? Mira, lo que a mí me gusta, me encanta, yo le decía acá que este es mi lugar en el mundo, porque yo vengo acá y me encanta pasar horas y tiempo, pero ¿sabés qué? Me gusta mucho enseñar, porque a mí la costura me dio dignidad. Por eso entiendo el Día Mundial de la Costura, de la costurera, porque la persona que trabaja de esto te da dignidad. Yo le di a mis hijos que puedan estudiar estando y trabajando de este oficio. Y en este tiempo me encanta poder darle a otros esta herramienta o este oficio para que puedan ellos poder solventarse en un montón de aspectos. Qué lindo mensaje, ¿eh? La verdad que hermoso. Y esto que hayas aprendido a compartir tus conocimientos, que qué importante en tiempos donde se busca este oficio, a lo mejor le das una salida a laburar a alguien o la posibilidad de hacer en su casa lo que no tenía herramientas antes, ¿no? Exacto, exacto. Es hermoso, es hermoso. Y la gente que puedas conocer en este rubro es muy lindo, muy, muy lindo, muy gratificante. Mariel, y para cerrar, ¿qué mensaje le darías? Perdón, sí, ahora ya le dejo una compañera para preguntarle. ¿Qué mensaje le darías a aquellas personas que se quieren volcar a la costurería? Bueno, aquellas personas que se quieren abocar o aprender, que no se rindan, que vayan. Hay muchas escuelas de oficio, hay lugares donde es gratuito y ustedes pueden ir a aprender. Mucha gente lo hace por los hijos, porque no puede comprar, y otras porque quieren emprender. Y la costura deja, la costura es algo hermoso. Lo único que sí es un sacrificio, muchas veces estamos los domingos, los sábados, hasta horas de la noche para poder entregar algún pedido. Pero hay que soñar, hay que crear, hay que ser. Y bueno, les deseo lo mejor y en este día especial, aquellos que comenzaron también como yo hace mucho, el mejor de los días y que tengan un buen futuro, que es lo principal. Y que amen y que sigan amando esto tan lindo que es costuriar, vamos a decir así. Mariel, te mandamos un beso enorme, gracias por tu mensaje, tu calidez y sobre todo también lo que pregonás, que es este oficio tan noble. Abrazo. Gracias, gracias, muchas gracias. Feliz día a todos. Feliz día a todas las costureras. Gracias Mariel, y bueno, te agradecemos y te felicitamos. Saludos a todas las costureras. Gracias. Hasta luego Fede.